Amigas, amigos, en esta ocasión quiero compartirles una reflexión a propósito de este acontecimiento doloroso que hemos vivido en nuestra ciudad, la desaparición de tres adolescentes, supuestamente por el crimen organizado. Yo quisiera en primer lugar que nos cuidáramos de criminalizar la adolescencia por esto que acaba de pasar. No olvidemos que el adolescente pasa por una edad, por una etapa de la vida un tanto difícil por su confusión, por no tener todavía definido el futuro, no tener definición, incluso a veces hasta por su propia identidad. La adolescencia es una etapa especialmente crítica, especialmente difícil. De tal manera que si los adolescentes no son acompañados en primer lugar por sus padres, los adolescentes están en un grave peligro. Los padres de familia deberían estar muy cercanos, conversando siempre con sus hijos, sabiendo cuáles son sus dudas, cuáles son sus temores, quiénes son sus amistades, cuál es su escala de valores, y los padres tienen el deber de acompañar y orientar a los adolescentes, especialmente en esta etapa difícil de la vida. Al mismo tiempo, los padres tienen que estar vigilantes de quiénes son los amigos, con quién se juntan sus hijos. Si conocen a los padres, conocen a las familias a las que pertenecen los amigos de sus hijos, y qué clase de vida llevan. Los padres tienen que estar muy vigilantes y muy atentos a regular el uso de las redes sociales. No se puede entender a los niños y adolescentes de hoy sin el acceso a estos medios, que son importantes, que son del momento y que son el medio de comunicación entre ellos. Pero sí los padres de familia tienen que darse la tarea de acompañar a los hijos en el uso de estos medios, de regular los tiempos y los modos como usan ellos estos medios de comunicación. No debemos olvidar, los que militan en el crimen organizado son personas llenas de maldad, a veces de rencor y de odio a la sociedad y siempre con fines no rectos, no precisamente conforme a la ley. Por eso, los adolescentes especialmente que entran en esta dinámica de comunicarse con el crimen organizado, ponen en peligro su integridad, ponen en peligro su vida, porque las personas que los contratan y los llevan no tienen absolutamente ningún escrúpulo. Lamentamos lo que están viviendo estas familias de estos adolescentes desaparecidos, exhortamos a los padres que tienen hijos en esta edad que los vigilen y acompañen. Y tristemente tenemos que reconocer que este no es un hecho privativo de nuestra ciudad, de nuestra sociedad, sino que es un hecho que se repite tristemente en todas las partes de nuestra república donde está especialmente activo el crimen organizado. Nuestras autoridades también tienen sobre esto una responsabilidad de prevenir que sucedan estos casos y de responder cuando tristemente ya hay que lamentarlos. Yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!